Mi gente linda, bienvenidos de nuevo a Dash & Eco Show y seguimos con las reacciones de audiciones de los chicos de CNCO en la banda Suscríbete a este canal, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones para que así te lleguen mis videos y deja un buen like y un buen comentario que es muy importante para mí Vamos allá, ya tu chau Mi nombre es Christopher Vélez, tengo 19 años y aunque nací en Estados Unidos me grie en Ecuador Me vine por acá para buscar oportunidades, sinceramente, para ayudar a mi familia para buscar un nuevo futuro para todos los que aprecio y es importante saber también para triunfar en la música y tratar de buscar al futuro mejor para mí Qué hermoso sonó eso que acaba de decir Christopher Vélez No es por nada, ¿saben? Pero por eso es que él es uno de mis favoritos y Richard Camacho también Me identifico muchísimo con él, ¿saben? Con Christopher Vélez Creo que tiene un corazón increíble Y nada, me encantó lo que acaba de decir Para la edad que tenía ahí, muy maduro en decir eso, de verdad que sí Para mí formar parte de la banda sería un paso muy grande en mi vida, o sea, sería demasiado A las audiciones de la banda no me va a acompañar nadie porque aquí no tengo familia Ay, hombre No tenía familia ahí Increíble, ¿no? Que tú vayas solo a participar Óyeme, Christopher Vélez es un guerrero, mano, de verdad que sí O sea Me dedico a limpiar zapatos Con eso pago mi renta Se dedicaba a limpiar zapatos Wow Ahí me agarró por sorpresa pero full, mano Wow Qué humildad, mi gente Me compro mi comida Ayudo a mi mamá Ayudo a mi familia Mi mamá es todo para mí Mi mamá es todo Por ella es... Señora, la gente humilde Dios la ayuda Dios la ayuda, mi gente De verdad que sí Mira cómo él dice eso Que yo limpiaba zapatos Quiero ayudar a mi mamá y a mi familia Mira qué hermoso se escucha eso Que a veces trabajo como loco A veces extra, digamos O puede necesitar esto mi mamá Dale un zapato más Dos zapatos más Qué sé yo Wow, man O sea, a veces sí me gustaría regresarme A veces quisiera tirar la toalla Pero me pongo a pensar y digo O sea, si lo dejo todo Y puede que aquí tenga un mejor futuro Entonces digo, no, dale Dale, Christopher Tú puedes Mi mamá me ayuda Mi mamá me manda mensajes O sea, de pollo Estamos muy orgullosos Me encantaría saber Si ustedes lo saben Déjamelo en los comentarios Que de verdad Que eso lo voy a leer Porque lo voy a leer Si me lo dejan ahí Cómo Christopher Vélez llegó a Estados Unidos Cómo fue eso Quién se lo llevó Si fue una tía Si fue él que trató de irse Para poder ayudar a su familia Me encantaría saber esa historia De verdad Me han dedicado mucho Al gato A trabajar Y hacer un nuevo En la vida Te amo mi amor Y te extraño un montón Listo para enfrentarse A nuestra chica Llega un nuevo participante Le digo una cosa Christopher Vélez Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy No ha perdido su humildad A él se le ve Se le sigue viendo Esa esencia De que él sabe De dónde vino Saben Se le nota Pero Alegua Bienvenido ¿Cómo te llamas Y de dónde nos acompañas? Mi nombre es Christopher Vélez Soy de Ecuador Tengo 19 años Y vivo en New York ¿De qué forma cambiaría la banda tu vida? Todo 180 grados Vamos a ver si esta es la oportunidad Que el destino y Dios Te estaban guardando Necesitas más de un 75% Y si se lo tenía Para poder ver a los jueces A votar Wow 85% Muy duro Muy muy duro Muy bien chicas Bien hecho Ahora Christopher Estoy ansioso por saber Qué cantó Christopher Vélez De verdad que sí Porque me encanta mucho su voz también Tiene una voz muy hermosa Melodiosa Durísimo O sea Christopher Vélez Un duro de verdad Christopher ¿Cuál fue el momento Que tú dijiste Hago mi equipaje Compré un boleto de avión Y me voy? ¿Qué fue lo que te hizo Tomar esa decisión? ¿Y cómo? ¿Dónde estaba? Fue O sea Fue Este Yo tenía pensado Irme a otro país Estudiar música Pero Mi mamá se quedó sin trabajo Y como que todo cambió Y necesitaba ayudarle en algo ¿Qué siente ella De que estés tú aquí en ¿Estás feliz? Se me apagó el celular Ray Unos cinco minutos antes Y mi mamá era like Mi amor Que ni sé qué Y pase Y me apagó Y dije Ay hombre Escuchen eso Se le apagó el celular Llamando a su mamá Que gracioso y tierno te ves Christopher Vélez No sabes lo que estoy sintiendo Ahora el like Estoy No sé si va a poder cantar Pero es una canción tuya Ricky Si es que lo hago mal Te pido perdón Mi reverencia Christopher Vélez La humildad Te brota por los poros Broder Va a ser muy bien Solo te voy a pedir que lo disfrutes Te olvides que estamos aquí nosotros Y se lo dedique a tu gente Allí en Ecuador ¿Vale? Bueno pues música Respira Ok Tal vez Será Bálvaro Que esta historia ya tiene final Eres un bálvaro Eres un bálvaro Genial empezaste esa canción No sé Por qué Hoy te siento tan distante de mí Y a pesar que lo intento de nuevo Te recuerdo por favor Que tengo que parar Cuando empiezan estas canciones a sonar Por el copyright Tal vez y tal Ya no hay nada que hacer Duro Y no puedo creer Que el tiempo que hemos tenido Tal vez se nos gastó Tal vez Ok Ok Me gusta que le está cambiando La manera de cantar la canción de Ricky Martin La está haciendo suya Muy diferente a como la hace Ricky Martin Wow Se le olvidó la letra Se le acaba de olvidar la letra Me encantó Voy a decirle algo antes que el jurado hable Si yo fuera jurado Y veo que le pasa eso a un chico Pero escucho que el chico canta bien Porque como cantante Tengo que saber si canta bien Yo le doy un sí Pero saben que me molesta Que hay jurado Que saben que tiene Que esa persona tiene talento Y porque fallaron Olvidándose la letra Por nerviosismo Cualquier cosa Le dicen que no Me entendieron Veo la ilusión que tiene Veo las ganas que tiene Así que yo te voy a dar un sí Gracias Gracias Muy bien Entonces tu teléfono está vacío Sin dinero No, no, no Yo ya lo cargo después Y yo le aviso Que pasó Voy a recoger mi teléfono Para llamar tu mamá Que lo sepa en vivo No podemos hacer nada Wow, pero tú sabes Lo que Que una artista Como esa Agarre de su propio teléfono A llamar y que a mi mamá Es increíble lo que hace Laura Pausa Ella es mujer No, pero me encanta Es artista No es que no me acuerdo No me acuerdo No se acuerda El número de Ecuador De la madre o el código No te acuerdas No, el código 593 Pues hacemos una Como si yo fuera tu madre Vamos Ay, Dios Hola Hola, madre Hola, ¿cómo estás? Mi amor, cariño Madrecita, estoy aquí Y estoy emocionado Porque estoy aún sí ¿Cómo te fue? Estoy aún sí de pasar Estoy aún sí de pasar ¿Has pasado? No, estoy aún sí de pasar No me han dicho todavía Pero parece que Pausini Ha dicho que sí Y necesita una cosa ¡Aquí! ¡Aquí va a ser la competencia! Gracias, gracias, gracias ¡Chao, Cristofe! Increíble, increíble Bueno, mi gente Me están encantando muchísimo Estas a mí mismo No sé a ustedes Pero me encantan Estas reacciones Porque la veo por primera vez De cómo ellos audicionaron Por favor, revienta Este video de live Para que yo siga haciendo Muchos videos de Ciencio Porque veo la cosa de Ciencio Lenta No sé qué está pasando Pero lo veo lento Ya, tú, cha, ve Respuesta rápida Me encantó La humildad Como dije De Christopher Vélez Su voz Como siempre Impresionante Para mí Que él se equivocara En la canción Para mí no falló Porque todos nos ponemos nerviosos En una audición Yo he estado en muchísima Este Me encanta eso De que él quiera ayudar A su familia Ahí me ganó el corazón Y nada, mi gente Espectacular Y hoy en día es Christopher Vélez Uno de los mejores cantantes De Ciencio Uno de ellos Porque toditos tienen lo suyo Y un artista internacional Mi gente Famosísimo Le deseo muchísimos éxitos más A Christopher Vélez Y por favor Suscríbete a este canal Dale me gusta Activa la campanita De notificaciones Porque estamos activos Ya, tú, chav Esto es Dash & Echo Show